¡Hola alumnos de octavo grado! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el Profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental, Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 7, Manera de Contar, la lección número 1, Manera de Contar, y la sección número 2, Principio del Producto. Esto corresponde a la clase número 5, segunda parte, sobre Principio del Producto, sexta parte. Esta clase se encuentra en la página número 158 del libro de estudiantes de octavo grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puedes cargar en el portal educativo de Honduras, Educa Tracho. Materiales a utilizar en esta clase. Cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, reglas. Objetivo de esta clase. Encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de tres o más casos, aplicando el principio del producto. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Seguimos reforzando el principio del producto, que dice, El número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte, es decir, n por m. Para determinar la cantidad total de resultados, multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica por la cantidad de posibilidades de la segunda característica, y así sucesivamente. Solución de la tarea anterior. Hayamos dejado el ejercicio 1.10, que decía, Hay cinco estudiantes y tres cargos vacantes, director o directora, subdirector o subdirectora, y secretario o secretaria, en una directiva. ¿De cuántas maneras diferentes se puede elegir? Esto se va a trabajar conforme al ejemplo 1.9 que se hizo en esa clase. Entonces, miremos la solución. Ok, aquí tenemos, como el diagrama de árbol es muy, muy grande, entonces solo vamos a tomar una porción. Entonces, el director puede ser los cinco estudiantes, cualquiera de los cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc. Ahora, como el estudiante número uno tomó el cargo de director, entonces solo queda el estudiante dos, tres, cuatro y cinco, para que tome el cargo de su director. Ahora, si el estudiante dos tomó el cargo de director, entonces solo queda el estudiante tres, cuatro y cinco, para el cargo de secretario, y así sucesivamente. Entonces, tenemos cinco estudiantes que pueden tomar cargo de director, por cuatro estudiantes que quedan, que pueden tomar cargo de subdirector, por tres estudiantes que quedan, que pueden tomar el cargo de secretario. Entonces, a cinco le quitamos uno, quedan cuatro, a cuatro le quitamos uno, quedan tres. Sería cinco por cuatro, por tres, cinco por cuatro, veinte, por tres, sesenta. Hay sesenta maneras de posibilidades. El principio del producto para esta clase, vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.10, que dice, se van a fotografiar cuatro estudiantes, uno a la par del otro. Lo voy a mostrar aquí en pantalla. ¿De cuántas maneras diferentes se puede colocar? Miremos la solución. Entonces, también se puede arreglar como un diagrama de árbol. Entonces, tenemos cuatro personas más. Hay lugares para ubicarse, y vamos a utilizar A, B, C y D para los cuatro estudiantes. Entonces, miren, la posición A, B, C, D. Si se tomó la posición A, no se puede tomar la posición A de vuelta, y más estudiantes, entonces queda B, C, D. Y como se tomó el estudiante 1, tomó la A, el estudiante 2, tomó la posición B. Entonces, solo queda el estudiante C y D, que puede tomar la posición 3. Entonces, de ahí queda el otro, que puede tomar la posición 4. Entonces, sería, de los, uno, dos, tres, cuatro. Le quitamos uno, quedan tres. A nosotros le quitamos uno, quedan dos. A nosotros le quitamos uno, queda uno. Entonces, sería, cuatro por tres, por dos, por uno. Cuatro por tres, doce. Doce por dos, veinticuatro. Veinticuatro por uno, veinticuatro. Hay veinticuatro maneras de combinación o posibilidades. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Seguimos reforzando el principio del producto. Por supuesto, auxiliándonos del diagrama de árbol. El principio del producto dice lo siguiente. El número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte, es decir, n por m. Para determinar la cantidad total de resultados, multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica por la cantidad de posibilidades de la segunda característica. Y así, sucesivamente. Luego de objetivos. El objetivo que decía, encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de tres o más casos, aplicando el principio del producto. Lo trabajamos con el ejemplo 1.10. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.11. Que dice, van a hacer una carrera de relevos. Hay cinco corredores de relevos. Ellos piensan en el orden para correr. ¿Cuántas maneras hay para el orden de relevos? Esto se va a trabajar conforme al ejemplo 1.10 que hicimos en esta clase. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Orea. Dios les bendiga. El profesor Sidney Adolfo Orea.